La mayor parte de las evidencias de contacto de extraterrestres con seres humanos hacen referencia a encuentros con criaturas humanoides de rasgos reptiles, grises o hasta seres de aspecto insectoide. Pero también existen casos muy interesantes en los que seres extraterrestres se han presentado prácticamente con forma humana. Casos como el de amichizia o friendship ocurrido en Pescara Italia de los años 50 y en los años 80 en Chile. O como el de la contactada mexicana Marla que en los años 70 habría tenido contacto directo con maestros cósmicos como Ramkar, Solange y Tagle, que incluso daban clases a grupos grandes de personas en la Ciudad de México. Cursos que eran anunciados con trípticos como los del CISET en los que invitaban al público en general a acudir a talleres en los que eran enseñados temas como física cuántica, medicina electrónica, contacto extraterrestre, entre otros. Pero no menos importante es el caso ocurrido el 7 y 8 de agosto de 1954 en San Diego, California, cuando el reconocido contactado polaco George Adamski brindaba una conferencia sobre su experiencia de contacto extraterrestre con seres provenientes del planeta Venus y que brindó información importante sobre que estos seres ya se encuentran como infiltrados entre nosotros. Conferencia a la que asistieron agentes del FBI, pilotos, periodistas, policías y público en general. En esa ocasión Adamski presentó un cuadro que era la representación de un venusino. Al atardecer del primer día se produjo un gran revuelo cuando entre el público se señaló la presencia de dos hombres y una mujer de aspecto muy extraño y que comenzó a correr el rumor de que eran seres venusinos, los infiltrados de los que habría hablado George Adamski horas atrás. La mujer se hacía llamar Dolores Barrios y era diseñadora de modas. Los nombres de sus acompañantes eran Donald Moran y Bill Harvackit, quienes en un principio se negaron a la posibilidad de ser fotografiados, pero finalmente accedieron a una foto terminando el congreso. Lo que más ha llamado la atención de la presunta mujer venusina es su extraña apariencia. En las imágenes podemos observar claramente cómo en su frente se aprecia una extraña protuberancia. Además los ojos de la mujer tienen tres lagrimales, lo que no es normal en un ser humano, ya que los seres humanos sólo contamos con dos lagrimales en la parte medial interna de cada ojo. ¿Habrá sido todo un fraude? ¿O realmente se trata de un contacto directo con seres provenientes de otras partes del universo? Mi nombre Eduardo Escoto y esto Testigo Paranormal.